Bienvenidos amigos, vamos a ver con los stats y todo de la Liga de México, de la Liga BBV AMX Arrancamos con los rayados, ya tenemos el ex arquero de Boca, arquero de la selección argentina Andrada con 80, ex arquero también de la selección argentina, 80 Andrada, 74 Medina 75 Montegallardo Rodríguez, 77 Ortiz, un Monterrey que podría Ahí fue un número de 77, el costarricense Campbell con 75, 75 para Hanson, bueno, tiene varias caras Ahora que la Nevitre con 77 estaba diciendo, y vos varias caras, mirá, tenemos a Moreno también Que es un equipo que me gustaría que esté escaneado, con su estadio, con todo completito El Monterrey se lo merece, de gran presente en el fútbol mexicano Presente y pasado el Monterrey Pero que podría estar el estadio y todo Por suerte, con varios jugadores con escaneo dentro del juego El Cruz Azul, uno de los últimos campeones del fútbol mexicano, si no me equivoco Que me corrija algún amigo de México, que siempre nos sigue Yo turno el peruano, 72, 76 Alvarado 80 para Rodríguez 74 Fernández, 73 Montoya Siempre encontramos bastantes argentinos por acá dando vuelta En el fútbol mexicano, porque obvio, de Argentina se van para México 75 Corona Otero, 75 Bueno, altas valoraciones para el fútbol mexicano y para este Cruz Azul Que viene de ser campeón América, Ochoa sigue con esa cara de FIFA 13, FIFA 12 Sánchez con 76 Valdés con 74 Cáceres Fuentes Fidalgo, 71 Un América que fueron bastantes jugadores escaneados Ahora, algunos se van, hay movimiento Empieza a perder jugadores Córdoba 76 Y no hay escaneos nuevos 74 para Reyes Martínez 74 Viñas 73 para Suárez Reyes Lajun, 74 Lajun con el tatú Como tenía antes Jiménez 73 López Benedetti Aguilera Jugadores de las Águilas Del América Linda camiseta, eh Hermosa Muy bonita camiseta Le están encontrando la vuelta a hacer ese triángulo Ya varias camisetas que vienen haciendo lo mismo Me gusta Porque es característico de América Una de las camisetas más lindas ahí en la época del 90 Del América Bueno, las están copiando ahora Le están más o menos dando una vuelta al diseño Las chivas Las chivas que tienen que llegar los escaneos en algún momento En breve Tienen que empezar a caer los escaneos No sé si en este FIFA Pero para el próximo Tendríamos que tener alguna novedad Tenemos este Oribe Peralta bastante viejo Ahora, ¿cómo Oribe Peralta de América termina en chivas? ¿Qué onda eso? ¿Hubo quilombo? ¿Hubo lío en México con ese traspaso? ¿De Oribe Peralta a chivas? Bueno, a ver, los leo en los comentarios A los amigos mexicanos Pasamos de las chivas a Pumas Talavera Mozo Freire Belaberde Rodríguez Uno de los equipos que fue escaneado en FIFA 22 En su totalidad En casi su totalidad Y estamos viendo Jugadores nuevos en este Pumas Y que se perdieron Algunas de las caras Seguramente las vamos a ver dando vuelta A lo largo de equipos mexicanos O en otras ligas ¿Por qué no? Pumas 77 con Dineno Punto alto Dineno Está Lavera 78 Toluca 69-74 para López Barbieri 71 Camiseta que rojo raro Que le metieron a este Toluca Furioso Ortega 64 Ahí empezamos a ver algunas caras Del fútbol mexicano en otros equipos Rosales 62 69 para Saldívar Ahí tenemos Otro de los escaneos anteriores Ahora en Toluca Jugador del Toluca Toluca, si no me equivoco Atajó una gran época cristante Acá que era el ex arquero de Gimnasia La Plata Si no me equivoco Cristante Tigres Hugo Guzmán 79 Rodríguez 78 Tigres Uno de los equipos que fue escaneado En su totalidad En FIFA 21 Sigue con los escaneos Y con varios jugadores En FIFA 22 Mirá que Ñac Fernández 73 67 Fulgencio Allá de las 74 Dueñas Casi todos los jugadores Sé que no tuvieron mucho movimiento No vendieron muchos jugadores Perrotón Pizarro 75 Ábalos Carza Y así cerra el Tigres Que estamos esperando El universitario Tiene que echar el estadio Y esperemos que llegue para el próximo FIFA 77 Para Vargas En el Atlas 70 Reyes 72 Zorrocha 76 Furch En el argentino 72 Abelia Avic Yatroyansky 71 Bueno, muchos argentinos En el Atlas Que creo que los que estoy nombrando Son argentinos No creo que sean algunos que estén Con el mismo apellido Obvio que puede ser Pero me parece que no Necaxa González Mesa Quintana Sandoval Poggi Salas Para el equipo mexicano En la liga BBVA MX En este FIFA 22 Viendo estas ratings También tienen en el canal Esta cara Bastante bien genérica Que creo que es genérica Domínguez no Es escaneo Este No me suena este González escaneado Pero Está bastante bien Debe ser un escaneo Obviamente O no Bueno No sé Pero está Muy real Esa cara Genérica Pasamos así Con el Necaxa Del Necaxa Nos vamos Al Santos Laguna El ex equipo Del Laucha Luquetti Si no me equivoco Si no me equivoco También De Cauterucho Cauterucho También estuvo por ahí Me suena Cauterucho Otro jugador Otro argentino Goleador No No Cauterucho Un argentino Goleador Que jugó Que jugó en Independiente La Hood Me suena Que jugó en este Santos Laguna También Ugozo Puede ser Ugozo Era Ugozo Bueno Ibar Que mirá Alex América Lo tenemos acá En Santos Laguna Empiezo a ver equipos Y me empiezo a acordar De cosas Pero bueno Son muy vagas Así de vuelta Seguramente ustedes Me pueden ayudar Pero si Me parece que Ugozo Era Cauterucho No Cauterucho Me fue cualquiera Pero por ahí también estuvo por México Bueno Me pueden ayudar Usted amigos mexicanos En los comentarios Los leo Porque ahora me quiero sacar la duda Ustari Era argentino 72 En Pachuca Gran arquero Gran arquero Era argentino Ustari Que después Bueno No brilló en muchos equipos Tuvo un buen paso Por Independiente Pero Después en otros equipos Creo que no No tuvo Tuvo buen nivel Vamos a decir que no Pero era un arquero De selección Era un arquero De selección Era para estar en la selección Y Y Era una gran projección Para el arco de la selección Y no pasó nada Al final Tuvo todo ese tiempo En la Argentina Chiquito Romero Que estuvo bueno Un gran momento Y Ustari La verdad Nunca pudo Ingresar en la selección mayor Y mantenerse Ni siquiera de suplente Tampoco No hubo mucho movimiento De Ustari En la selección Después de que pasó En las menores Montero 70 Algunos escaneos Escamilla 65 Como estábamos diciendo Es bueno que por lo menos Escaneen 2 o 3 equipos Completos Porque después Cuando se empiezan A hacer los traspasos Empiezan a moverse Jugadores a lo largo De otro equipo Así que Es interesante Eso por lo menos Para empezar A llenar algunas ligas De jugadores Como pasa en este caso Con México Que algunos equipos Tienen de 3 o 4 caras Personalizadas Que Suman Más que nada Estamos viendo el Puebla Con camiseta marca Umbro Gularte 65 70 Aguaye 72 Aristequieta Álvaro 73 70 The One The Wing 71 Pasamos a León Ramírez 70 73 Barreiro Mosquera 75 Tecillo 73 Rodríguez 78 Ángel Mena Si no me equivoco Este debe ser el ecuatoriano 77 para Montes Confirmenme Si no estoy haciendo una burrada Pero me suena Que también por como Es la cara genérica Debe ser Mena El ecuatoriano No lo tenía Realmente en León Hernández Fernández 74 Cota 76 Quizás está hace 100 años En el León Pero desconocía Totalmente Navarro 75 Los equipos de León Que bueno Hay varios Con buenos puntajes Dentro de León De México Tijuana Los Chihuahuas De Tijuana 75 Los Cholos ¿No? Los Choc Cholos ¿Cómo son los perritos De Tijuana Le digo los Chihuahuas Pero no son los Chihuahuas 75 Orozco 70 Leorona 70 Los Angulos 70 Tapavés 73 Rodríguez Linda camiseta Me gusta Con esas Cruces Negras Marca Charlie ¿Cómo llegó esa marca Charlie? ¿Cómo se metió En el fútbol mexicano? Y aparece en otros lugares También Alcalá 74 Arquero Ruiz 72 Barbona Mira vos El ex Racing Con escaneo Escaneo de Racing Que llegó Al fútbol mexicano Este si no me equivoco Martínez Que es el ecuatoriano Martínez O que Martínez es Bueno Déjenme en los comentarios Manota 71 Y así pasa Tijuana Vamos al Atlético San Luis Barovero 71 65 Bilbao 71 García 71 Batallini 74 Este debe ser el argentino Me imagino Castro Kemes Waller 72 Berterame Lozano Coelho Para Atlético San Luis Duque 74 Las valoraciones De los equipos mexicanos En este video De FIFA 22 No se olviden Dejar su like Compartir Si no Suscribirse Al canal Vamos con Juarez 73 En el arco Estamos también Viendo algunas camisetas Que no están actualizadas Del fútbol mexicano Me imagino Que las van a actualizar Está pasando Cosa que antes no pasaba Estamos viendo una cara escaneada Diniestra Antes no pasaba Que se actualizaran Las camisetas Bueno En el FIFA 20 Se actualizaron varias Le agregaron varios Tercer kits En algunas camisetas A lo largo de Diferentes actualizaciones Aguilar Con 71 Estábamos diciendo Lo del tema De los escaneos Ahí lo tenemos a Fabián Escaneo bastante viejo Si no me equivoco Pasa Juárez Mazatlán Y creo que Con Mazatlán Estamos cerrando El video De la Liga BBVA Con los mejores jugadores Y todos los jugadores Y todas las caras Todos los ratings De la Liga Mexicana Reyes 74 En unos días Se tiene que actualizar A la última Base de datos Vargas 64 Varias caras En el fútbol mexicano Ahora por suerte Con Las que Inclusión en América Pumas y Tigres Más o menos Ahora Tenemos Bastante caras En el fútbol Mexicano Señores Hasta acá llegamos Nuevo video Fue Lo que tiene que ver Con FIFA 22 Y la Liga BBVA MX De México Ratings Y todos los jugadores Face Hay diferentes Más videos De estos El mismo estilo Poniendo todos los ratings En todos los equipos Todas las camisetas Gameplay Y demás Para que estés Al detalle De FIFA 22 No te voy a dejar Su like Compartimos Suscríbete al canal Y nos estamos viendo ¿Dónde? Acá En el canal De No No Loco 10